¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Pudo haber provocado un verdadero siniestro vial, esto es, un automovilista pudo grabar una peligrosa e insólita situación en la ruta 76 y esto fue durante el fin de semana pasado. Una mujer que conducía hacia Sierra de la Ventana cometía graves faltas de tránsito y de acuerdo a lo manifestado por otros viajeros manejaba completamente borracha. El video fue publicado en una cuenta de Facebook donde muestra un utilitario Renault Kangoo que frena el medio de la ruta e incluso cambia de carril cuando vienen autos de frente poniendo en peligro a quienes circulaban a escasos kilómetros de la comarca serrana. También los vecinos dijeron que, y muestran claramente las imágenes, cuando la conductora hace señas y saca uno de sus brazos por la ventanilla. Repito, esto ocurrió durante este fin de semana en la ruta 76, camino hacia Sierra de la Ventana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!